Estoy buscando la llave para poder cerrar. Ay, no pasa nada, ni modo que justamente hoy se metan a robar a tu casa. Pero, Dios mío, no puede ser. No voy a conseguir un trabajo de medio tiempo, ¿sí? Pero si estás muy chamaca, apenas tienes 15 años. A ver, ¿quién te va a dar trabajo? Te voy a pagar solo la mitad del sueldo. Como que me gusta, pero tengo miedo de que solo me esté engañando. Yo que tú me iba con cuidado. Manuel, Manuel, espérate. Muchachita babosa, ni que estuvieras tan buena. Lo que callamos las mujeres. Buenos días, abuelita. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias, mi cielo. ¿Y tú? Bien, gracias. Apúrate, que se te va a hacer tarde para la escuela. No, abue, aún tengo mucho tiempo. Ah, bueno, pues entonces ven, que te voy a contar algo. Fíjate que la señora Marta me preguntó que cuándo quería mis vacaciones. Y pues, que me las podía dar cuando yo quisiera. Y como tengo algún dinerito ahorrado, ¿qué te parece si nos fuéramos a Michoacán con tus tíos? Pues, estaría perfecto, abuelita. Además, hace mucho que no vemos a mis tíos. Oiga, abuelita, ¿después de la escuela me puedo ir a estudiar a casa de Sandra? Ay, mija, todas las tardes te quieres ir para allá. ¿Por qué no mejor la invitas que venga ella y así no llegas tan tarde? Bueno, voy a ver, ¿sí? Pero si no, pues me voy. Además, mañana tenemos examen y como que juntas estudiamos mejor. Bueno, está bien. Pero, hagas lo que hagas. Me llamas y me avisas para no estar con pendiente. Y ya me tengo que ir a trabajar. Así que, cierras muy bien la puerta y no te tardes. Sí, ya voy. Que Dios te bendiga, mijita. Cuídese mucho, abuelita. Tú también, mijita. Con cuidado. Sí, tú también. No llegues tarde. No. ¿Quién? Voy, voy. ¡Ah, pásale! ¿Qué haces aquí? Y vestida así. Vengo a ensacarte, vámonos de pinta. Ay, no, no, es que, no sé, me da como medito de que pase algo. Ay, ¿qué va a pasar? Mira, vamos con unos chingos súper guapos. Uno es hija de mi padrino y otro es amigo. Ándale, vamos. ¿Qué? Bueno, bueno, está bien. Pero, ¿qué vamos a hacer con tus amigos? Ay, pues, a tomar un helado, algo así. Bueno, solo si me prometes que regresando vamos a estudiar. Para que no se enoje mi abuelita. Va, pero apúrate, vete a cambiar. Ok. Ok. Ay, sí, ya sabes que se tarda un montón. Ay, sí, a veces me choca mucho porque sí, se tarda un buen. Pero mira, ya ahorita salimos, ya, ya casi, sí. Ay, bueno, ya, ya vamos para allá. ¿Cómo me veo? Ay, muy bien, amiga. Ay, no, lo vamos a pasar súper genial. Ya, vámonos. Ok, vámonos. Ay, oye, y es que júrate que... Ay, están súper guapos, ¿verdad? Y son súper buena onda. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Espérame, estoy buscando la llave para poder cerrar. Ay, no pasa nada. Ni modo que justamente hoy se metan a robar a tu casa. No, pues, no sé. A ver, espérame. Ay, ya vámonos, no pasa nada. Bueno, mínimo deja cerrar la puerta. Bueno, pero cierra rápido. Vámonos. Hola. 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 ¿Ya nos vemos? Buenos días, señora. Buenos días, Lucía. Aquí le traje su desayuno. Gracias. Estaba pensando sobre tus vacaciones y creo que te voy a dar la próxima semana. Ay, qué bueno, señora. ¿No hay problema por esos días? No, no, está muy bien. Ahora que salga, paso a avisar a la escuela de mi nieta para que no le cuenten las faldas. Y en la noche le hablo a mi hija, Michoacán, para que no se espere. No se diga más. Voy a buscar quien te reemplace para la próxima semana. Ay, aunque, Lucía, te voy a extrañar porque nadie se zona como tú. Ay, señora, muchas gracias. Qué linda. Con permiso. Propio. Gracias. 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 Flor. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Gracias. Gracias. Dios mío, no puede ser. No puede ser. Abuelita, ya llegué. Abuelita, ¿qué le pasó? ¿De dónde vienes, Flor? No me vayas a decir mentira. Ya sé que no fuiste a la escuela y eso está muy mal, pero para nuestra desgracia eso no es lo peor. ¿Qué pasó? Entraron a la casa y nos robaron. No nos dejaron ni un peso. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí. ¿Cómo lo oyes? Seguramente no cerraste bien la puerta porque la cerradura no estaba forzada. Ya no tenemos ni un peso, hija. No tenemos ni con qué pasar el fin de mes ni comprar mis medicinas. No, es que no puede ser, no, no puede ser, abuelita. Perdóneme, perdóneme, es que hoy me fui despinta con Sandra y por las prisas, pues no se revió la puerta. Perdóneme, abuelita, por favor, te lo pido. Ay, hija, ya no llores, ya no llores. Yo le voy a reponer esto, se lo prometo, se lo prometo, me voy a conseguir un trabajo. Ay, no digas tonterías, hija. Tú lo único que tienes que hacer es estudiar, estudiar mucho para salir adelante, para que no vivas al día como vivo yo. Y lo voy a hacer, abuelita, no voy a dejar la escuela, pero me voy a conseguir un trabajo de medio tiempo, ¿sí? Ay, mi niña, pero si estás mucha maca, apenas tienes 15 años, a ver, ¿quién te va a dar trabajo? Pues no sé, pero yo voy a conseguirlo, abuelita, yo le voy a reponer sus vacaciones. Ay, gracias, mi niña, gracias. Perdóneme, abuelita. Ay, no. Perdóneme, abuelita. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, señora. Por cierto, ya encontré quién te replace el para la semana próxima. Creo que ya no va a ser necesario, señora. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Lucía? No, nada, lo que pasa es que, pues, anoche le llamé a mi hija y me dijo que, pues, que va a estar muy ocupada y que no nos puede recibir por ahora. Válgame, tanto entusiasmo que tenías por ir a Michoacán. ¿Estás segura que no te pasa nada, Lucía? Sí, señora. Gracias, nada. Sabes que puedes contar conmigo en todo, ¿eh? Gracias, señora. Con permiso, Lucía. Paso. 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 ¡Gracias! Ay, Flor, qué bueno que llegas. Pedro dice que conoce un lugar donde seguramente te dan chamba. Es un bar-restaurante. Está cerca de aquí. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? Ay, ya sí, un trabajo. ¡Vamos! Está cerca de aquí. Ok, vamos. ¿De qué trato? ¿Qué? Hola. ¿Disculpa, está el dueño? ¿Vienes por el trabajo? Sí. Pues pásale al fondo subiendo las escaleras. Ahí está su oficina. Gracias. Permiso. Adelante. Sí, está bueno, mano. Sí, luego te llamo. Ah, unos asuntos que atender. Órale. ¿En qué te puedo ayudar? Vine por lo del trabajo. ¿Y cuántos años tienes? Quince. Ay, ya empezamos mal. Por favor, señor, necesito el trabajo. Sí, yo necesito de alguien, pero yo no puedo contratar a menores de edad. Es ilegal. Bueno, de todas formas, gracias. A ver, espérate, espérate, espérate. Siéntate. ¿Sabes de qué se trata el trabajo? Pues sí, de limpiar el bar y lavar los trastes, ¿no? Pues chance y te puedo contratar. ¿De verdad? Aunque estoy corriendo un riesgo. Imagínate que llegue un inspector, tú eres menor de edad. No, 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 usted no se preocupe. De verdad necesito el trabajo. Pues si tanto lo necesitas, estarás de acuerdo en hacer un pequeño sacrificio. Te voy a pagar solo la mitad del sueldo. Bueno, está bien, no importa que sea menos dinero. Me urge empezar. Bueno, pues te espero mañana entonces. Ay, muchísimas gracias, de verdad. ¿Y a qué hora tengo que estar aquí? A las cinco hay que empezar a limpiar el lugar, así que tienes que ser muy puntual. Claro que sí. ¿Y a qué hora cierra? No hay horario de salida. Depende de la clientela, pero más o menos como a las tres de la mañana. Híjole, es que voy a tener que hablar con mi abuelita. No creo que le guste la idea de que salga tan tarde. No, 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 no siempre es tan tarde. Además no vas a encontrar un trabajo tan fácilmente. Sí, sí, muchísimas gracias, señora. Entonces mañana nos vemos aquí. Gracias, de verdad. Con permiso. Hasta luego. Abuelita, ya llegué. Por fin llegaste, niña, ya me tenías con pendiente. Ay, abuelita, perdóneme, es que no tenía cómo avisarle. ¿Y dónde andabas? Mire, siéntese. Ya conseguí trabajo. ¿Cómo? ¿Dónde? En un restaurante. ¿Y dónde está ese restaurante? ¿Cómo es que tú llegaste ahí? ¿Cómo lo conseguiste? Ay, bueno, es que un amigo de Sandra me pasó el dato. Está aquí cerquita y voy a hacer la limpieza. ¿Y cuál va a ser tu horario? Bueno, entro a las cinco. ¿Y sales? Eso depende. Eso me suena con que puedes salir muy tarde. Ay, abuelita, pero eso lo van a hacer por unos días. Pues aunque sea por un día, como una niñita como tú, va a andar sola en la calle por las noches. Ay, bueno, eso no son unas cuantas cuadras. Pues no, no sé. Abuelita, por favor. Por mi culpa he perdido esas vacaciones y yo se las voy a reponer. ¿Sí? Por favor. Bueno, pero... Pero no vayas a descuidar tus estudios. No se va a arrepentir, se lo juro. Buenas tardes. Buenas, ¿ya lista para trabajar? Sí, lista. Bueno, vete a cambiar al baño al fondo, ahí hay una cubeta, unos guantes y tráetelos de una vez para que empecemos. Ok. Oye, ¿cómo te llamas? Flor, ¿y usted? Marisela, pero háblame de tú, me vas a hacer sentir vieja. Ok. Ya llegó la nueva. Sí, señor, se fue a cambiar. Tengo que salir, pero ahí te la encargo. Dale tareas y manténla bien vigilada. Ya luego me dices qué tal. Sí, don Darío. Listo. Bueno, primero vas a tener que subir todas las sillas a las mesas, pero como ya las subí, vas a barrer y yo me voy a limpiar la barra, ¿eh? Ok. Oye, ¿y no estás muy chavita para trabajar? Bueno, pues es que mi abuelita empezó mucho más chiquita que yo. ¿Cuántos años tienes? 15. Pues sí estás bien chavita, ¿no? Pues sí, pero necesito trabajar. Oye, ¿y ya hablaste de sueldo? Pues no, pero me dijo que me va a pagar menos, que porque soy menor de edad y corro un riesgo. Pues ponte abusada, ¿eh? Porque don Darío siempre sale con algo para pagar menos. Y aunque estás chavita, pues vas a trabajar igual que todos. Así que no te dejes explotar. Gracias. Ya solo nos queda una mesa. Lo único malo es que hasta que no se vaya el último, tú y yo nos tenemos que aguantar. Oye, ¿cómo te vas a ir a tu casa? La verdad es que ni lo había pensado. Ya es bien noche. ¿Por dónde vives? Aquí como a cinco cuadras. ¿Y no quieres que te lleve? Yo tengo mi carcachita aquí afuera. ¿Ay, de verdad? Claro. Además, no está bien que andes sola tan noche. ¿A tus papás no se preocupan? Mis papás murieron cuando yo era pequeña y desde entonces vivo con mi abuelita, la cual la pobre no ha podido ni siquiera pegar el ojo, seguramente, porque pues como no he llegado, pues tiene toda la razón. Pero ahora que llegues, dile que ya no tiene por qué preocuparse, que yo te voy a llevar todas las noches a tu casa. Muchas gracias, Marisela. De nada. Voy a ver si ya se van los borrachos. Por fin llegaste, hija. Ya me tenías con pendiente. No, tranquila, abuelita. Ya ve que estoy trabajando. Pues sí, pero son casi las dos de la mañana. No está bien que una chamaca como tú ande sola a estas horas. Ya lo sé. ¿Ya cenaste? No. Ahí tienes tu cena. Ándale. Ay, abuelita, es que no nos dejan salir hasta que se vaya el último cliente. Pero, ¿qué cree? Le tengo una buena noticia. ¿Qué? Que una compañera del trabajo, que tiene su cochecito ahí, me dijo que me puede traer todas las noches. Ay, pero ¿quién es esa muchacha? Tú casi ni la conoces. Ay, bueno, un día se la presento. Ya está grande, debe tener más de 25. ¿O a poco prefiere que me venga yo solita caminando? No, 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 por supuesto que no, hija. Pero yo no creo que esté bien que estés trabajando en ese lugar. Ay, abuelita, ¿va a empezar otra vez? Pues no sé, pero un lugar así, que vende bebidas y que cierra tan noche. No sé, hija, no sé. Ay, ¿sabe qué, abuelita? Mejor ya me voy a dormir. Yo llego y lo único que hace es recibirme con reproches en vez de que me pregunte cómo me fue o algo así. No, mejor me voy a descansar. ¿Y su cena? Que descanse. Tú también. Ay, Dios mío. Ya es hora de levantarse, hija. Flor, es hora de que te levantes. ¿Ya? ¿Tan rápido? No, pero si solo dormías un ratito. Pues sí, hija, pero ya es hora. ¿Te vas a bañar? Ajá. Solo cinco minutitos más. Mira, yo ya tengo que irme, pero te dejé preparado el desayuno. Ajá. Pues sí, abuelo. Oiga. ¿Qué? No se le olvide que hoy voy a trabajar y como es viernes, pues tal vez salga más tarde. ¿Sabes una cosa? Yo creo que mejor me das el teléfono del restaurante. Así te puedo llamar al menos cuando estoy preocupada. Abuelita, no me lo sé, pero hoy lo pido y ya se lo paso. Ajá. Está bien, pero te desayunas muy bien, hija. Ah, y no te vayas a quedar dormida porque no llegas a la escuela. Sí. Ah, y me llamas antes de irte al trabajo. ¿Sí? No te duermas, hija. Ya levántate. ¿Qué? Las dos de la tarde. Ay, me quedé dormida. Voy. ¿Quién? Yo, Sandra. Voy. Pasa. Mi moral y ahora sí que se te pegaron las sábanas, ¿sí? ¿Por qué no fuiste a la escuela? ¿Estás enferma? Ay, no, me quedé dormida. Y créeme que podría seguir durmiendo. ¿Que llegaste muy tarde del trabajo? Ajá. Llegué como... como a las dos de la mañana. Uy, pues así va a estar difícil que te levantes para la escuela. Claro que no. Nada más es cuestión de que me acostumbre. Bueno, pues en lo que te acostumbras, ¿por qué no vamos a que te diviertas o ahí salimos con Terriertra? ¿Qué? Que si salimos con Pedro y Arturo, ¿de qué hablo? ¿como loco o qué? Ah, pues sí, supongo. Bueno, pues le voy a decir que te prepare para que en los ratos libres que tengas en la cocina le ayudes, ¿m? Está bien. Oiga, don Darío, es que todavía no me dicen ni cuándo ni cuánto me va a pagar. Te voy a pagar al mes, así que ten paciencia porque faltan 28 días. Y sobre la cantidad, te dije que iban a ser la mitad de lo que te ofrecía, o sea que serán 500 a la semana. Pero si te pones de acuerdo con Marisela, te puedes llevar algo de propina. ¿Cómo vas, Flor? Bien, solo que ha habido un buen de chamba hoy. ¿Tú? Yo estoy agotada. Ojalá que al rey te me puedas echar una manita con las mesas, ¿eh? Pues sí, nada más deja terminar este montón de trastes y voy. Va, hecho. Va, aprovechando que estoy aquí voy a pasar al baño. Ok. Te encargo por si se ofrece algo. Sí, claro. ¿Qué onda, Flor? ¿Cómo vas? Ay, pues bien atareada. Ha habido un buen de chamba, ¿y tú? Bien, bien, también ahí atareadón y tengo también un montón de tragos preparados que me han encargado hoy, pero echándole ganas también. Qué buena. Dije, voy a ver si le ofrece algo. ¿A mí? Ajá. Ah, no, pues no, nada, gracias. Sí, ¿segura? Porque no tienes que ser tímida conmigo, ¿eh? Si quieres un traguito o algo, yo te cubro. Sí, pero no, no, no quiero nada, gracias. Ah, bueno, ya sabes, ¿eh? Si te ofrece algo, ya andamos. ¿Y nada nuevo? Todo en orden, todo en orden. Bueno, me voy a regresar a las mesas. Sí, permiso. Moneta, me voy a regresar porque ya sabes, se va unos cinco minutos y pasa todo, ¿no? Pero ya sabes, si te ofrece algo, aquí andamos y... y pues luego ven a visitarme, ¿no? Sí. Va. Ay, ya se fueron los últimos borrachos. Ay, hoy sí estuvo bien pesado. Y lo que nos espera mañana, sábado, ¿eh? ¿Ya listo, nos vamos? Sí, ya nada más seco este y ya mañana termino de esos. Al fin son poquitos, ¿va? ¿Lista para la retirada, chavas? Ya casi. ¿Qué onda, se les antoja unas cervecitas para relajarnos? Pues no estaría nada mal, ¿eh? Nada. ¿Tú quieres, Flor? Ándale, Flor, para conocernos un poquito más. No, pues es que no sé, mi abuelita debe estar bien preocupada. Pero bueno, tu abuelita ya debe de entender que trabajas en un bar y que sales tarde. Es más, traigo las cervezas aquí. Va, te voy a ir a cambiar en lo que las traes. Va, va, va. ¿Qué te traigo? Este, no, pues lo que sea. Morena, oscura, clara. No sé, cervezas. ¿Entonces te pones en mis manos? ¿Cómo? Que si estás dispuesta a escuchar mis sugerencias. Ah, sí. No seas mal pensada, chava. ¿Qué horas son estas de llegar? Perdona, wey. Terminamos muy tarde. Perdóname. ¿Vienes tomada, Flor? Es que ya nada más fueron unas cervezas. Virgen santa, eres una niña, Flor. ¿Cómo se te ocurre? Mira, me voy a ir a acostar, ¿sí? No me siento bien. Ay, Dios mío. Es una fecura. Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Buenos días, abuelita. Tardes. ¿Cómo te sientes? Más o menos. ¿Usted por qué no fue a trabajar? Tómate esto. ¿Sabes por qué no fui a trabajar? ¿Por qué? Porque me quedé muy preocupada cuando te vi anoche como llegaste. No, no, no exagere, abuelita. Mire, nada más fueron unas cervezas cuando terminamos de trabajar. Y como yo traía el estómago vacío, pues me cayó pesado. No lo tomes tan a la ligera, hija. Tú, mira, faltas a la escuela. Te acuestas muy noche. ¿Y ahora de pilón llegas a esta tomada, hija? No, de plano, ese trabajo no te está haciendo bien. Ay, abuelo, por favor. ¿Quieres comer algo? No, no tengo ni hambre. Hija, pero comer es lo mejor para la cruda. No, mejor al ratito, abuelo. Gracias. No quiero que sigas trabajando ahí, hija. ¿Pero por qué? A mí me gusta. Pero no es bueno para una muchacha como tú que te pases la noche entre borrachos. Ay, no, abuelita. Mire, yo no me la paso entre borrachos. Yo, yo estoy en la cocina. Pero claramente ese trabajo te está haciendo mal, hija. Tú nunca habías tomado. Bueno, pues yo voy a seguir ahí. No te me pongas difícil, Flor. Abuela, por favor. Es el primer trabajo en mi vida y quiero ver cómo me va. Además, quiero ayudarle. Bueno, yo no te lo voy a prohibir. Pero quiero que sepas que a mí no me gusta nada, pero nada que estés trabajando ahí. Y te vas a comer unos chilaquiles que te preparé bien picosos para la cruda. Doña Flor, ¿cómo está el día de hoy? Cruda. No tienes nada de callos, pero mira, con el tiempo tú vas a ir agarrando, lo vas a ver. Oye, ¿qué quieres aprender a ser barman o qué? Te veo aquí muy activita. Pues, se escucha mejor que lavar platos. Mira, yo voy a salir de vacaciones. Una temporada y si te entreno, pues capaz que puedes suplirme mientras no esté. ¿De verdad? Bueno, es cuestión de decirle a Darío, ¿no? Pero le podemos hacer el intentito. Bueno, sí, perfecto. ¿Tienes tiempo? Sí, mientras no lleguen los clientes. Bueno, vamos a empezar con lo básico, ¿no? La michelada. Es lo que más se consume aquí. Así que, bien, empezamos. Agarras el vaso, tienes que escarcharlo. Le tienes aquí la salecita. Le echas aquí el limoncito. ¡Gracias! 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 Hola, Flor. Hola. ¿Qué tal la noche? Bien. La llevó Manuel, ¿verdad? ¿Y? Es nada. No sé. Como que me gusta. Pero tengo miedo de que solo me esté engañando. Solo lo conozco aquí en el bar. Yo que tomé, iba con cuidado. ¿Por qué lo dices? Solo tómalo como un consejo. Me va a cambiar. ¿Estudiando? Ajá. Ten cuidado con Darío, ¿eh? Porque anda de un mal humor. Hace ratito se peleó con Manuel. ¿Por qué se pelearon? No, pues no sé. Así estaría cuando está de malas. ¿Tú qué onda? ¿Te vas conmigo? Porque la verdad es que me quiero ir en cuanto se pueda. Sí, por favor. Siempre es lo mismo aquí. Pasa algo mal, me echan la culpa a mí. Ya se fueron los últimos. Ahora resulta que los clientes están yendo por mi culpa. Lo siento. Bueno, Flor, prepárate. Ya nos vamos. Ya luego limpiamos esto. Sí. ¿Cómo? ¿Y se van? No, yo necesito descansar. Flor, ¿te quedas conmigo? Ándale, yo te llevo un ratito. Bueno, por un ratito. Y solo nos tomamos una cerveza. Bueno. Yo me voy. Les encargo que cierren bien, por favor. Sí. Adiós. Adiós. Buenas noches. Salud. Salud. Manuel, Manuel, espérate. Es que no quiero estar aquí. No te apures, no te apures, mira. ¿No va a venir nadie? Nos vamos a pasar bien. No, no, es que tú y yo no somos nada. No me vengas con cursilerías, Flor, bueno. Bueno, bueno, hazlo como quieras, pero... Pero no quiero. O sea, ¿no? No. Y ya me voy. La verdad no sé ni por qué me fijé en ti, ¿eh? O sea, te nota lo barrio. Espérate. ¿Qué estás diciendo? Lo que dije. Pensé que eras diferente. Pues no, así soy. Y ya escuchaste, así que ya puedes largar. Mira, muchachita babosa, ni que estuvieras tan buena. Idiota. ¿Cuándo te entregan las calificaciones? No sé, no me han avisado. ¿Tienes examen? Sí, abuelo. Pues que haya mucha suerte, hija. No olvides llamarme cuando vengas a la casa. Y por favor, hijita, cuídate mucho. Sí, abuelita. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Sí, solo tengo un poco de sueño. Bueno, pues... Creo que ahora sí ya me voy. Se me está haciendo tarde. Ok. Que Dios te bendiga, hijita. Gracias, abuelita, igual. Sandra. Hola. Pásale, yo ya me iba. Permiso. Te estoy esperando. Nos vemos. Ándale. Hola, Flor, ¿ya estás lista? Sí, ya vámonos. ¿Qué? ¿Qué tienes? Nada, ¿por? Tienes cara triste. Es que no sabe lo que me pasó ayer. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de Manuel, el chavo que te platiqué? El barman. Ah, sí. Bueno, pues... Pues ayer se me lanzó horrible. Quiso tocarme, pero como yo no quise, me insultó. ¿Te hizo algo? No, pero... Pero me dijo cosas bien feas. Mira, Flor, una cosa. Ese tipo está muy viejo para ti. Y esos tipos no valen la pena. Es que además estoy muy cansada. Sé que el promedio de la escuela bajó muchísimo. Las cosas no están saliendo como yo planeaba. Sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa. Yo sé. Lo bueno es que hay una buena noticia. ¿Cuál? Que hoy me pagan. Ay, qué bueno, te mereces el dinero. Pues sí. Digo, aunque es poquito, pues... Espero que sí alcanzo a juntar el pasaje para mi abuela para irse a mi chauján. Sí, pero ya vámonos porque se nos está haciendo tarde. Cúrrele, cúrrele, cúrrele. Y ya ves que te hagas que tú haces esas cosas ahí. Ya sabemos qué hacer. Sí, sí. Oye, ¿por qué no nos cobramos? Ya, vente, vente. Pásale, pásale, pásale. Ay, ¿por qué no que me digas terminar de hablar? Sí, ¿por qué no? Flor, ¿puedes venir a mi oficina, por favor? Sí, en un momento voy. Voy. Voy, me pagan. No me tardo. Adelante. ¿Me mandó a llamar? Flor, ¿tú piensas que yo soy un tarado? ¿Por qué dice eso? Porque yo sé perfectamente todo lo que pasa en mi bar. Y por suerte tengo empleados que me informan de todo lo que pasa. Es que no entiendo qué quiere decirme. No, si ya me di cuenta de que eres una mosquita muerta. ¿Dónde están las botellas que te robaste? ¿Las botellas que me...? ¿Cuáles botellas que me robé? Miña, mira, yo no lo quería creer, pero ya me informó a Manuel que además todas las noches le pides que te regales cervezas y a él le cuesta trabajo negarse. ¡Claro que no! Esas son puras mentiras. Él es el que nos ofrece a Marisela y a mí. Mira, a ti no te voy a creer que apenas llevas un mes trabajando aquí. Así que te pido que te vayas. ¡Pero son mentiras, señor! Ya escuché suficiente. Dije que te vayas. Y mira, y ni me llores, que eso no va conmigo. Está bien, me voy. Pero págueme el mes. Mi mes que trabajé. Mira, no seas tan cínica, Flor. Con todo el chupe que te llevaste hasta me debes. Y agradece que no llame a la policía. ¡Señor, le están mintiendo! Mira, mejor vete antes de que me enoje de verdad. Lárgate. ¡Lárgate! ¿Qué te pasó, Flor? Me corrió. ¿Pero por qué? Porque el estúpido de Manuel empezó a decir que me robé unas botellas y no sé cuánta cosa. No, es que no te lo puedo creer. Pues sí. Y lo peor es que ni siquiera me va a pagar mi mes. Flor, eso es injusto. Ya lo sé. Pero al parecer todo le cree a Manuel. Flor, te dije que te hubieras cuidado con él. Adiós, Marisela. No, espérate. Esto es una injusticia y no se puede quedar así, Flor. Ya no puedo hacer nada. Te dije que te largaras, Flor. No te preocupes. Esto no se va a quedar así, ¿ok? Flor, ¿qué haces aquí? ¿Que no fuiste a trabajar? Es que ya se acabó el trabajo, abuela. ¿Pero por qué? Porque don Darío ya no necesitaba otra persona y... Y como yo era la que tenía menos tiempo, pues me tocó a mí. Mi vida, dime la verdad. ¿Qué pasó? Ay, abuelita. Tranquila, mi cielo, tranquila. Todo va a estar bien, chiquita. Flor, hija, despiértate. Tu compañera de trabajo vino a buscarte. ¿Marisela? Sí, te está esperando en la sala. Yo ya me tengo que ir, hija, y no puedo atenderla. Levántate tú, para que no estés sola. Ahí voy a hablar. Que Dios te bendiga, hijita. Igualmente. Marisela. Hola. ¿Cómo estás? Más o menos. Lo que te dice Manuel no tiene nombre. Y yo se lo dije a Darío, pero por supuesto que no me creyó. Es obvio que a él también le conviene. ¿Por qué? Porque se está ahorrando un mes de sueldo y porque te está corriendo injustamente. Pues sí, pero yo ya no puedo hacer nada. ¿No? Claro que puedes. Y por eso estoy aquí. Tienes que denunciarlo. ¿Y en dónde? En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. ¿Qué es eso? Es el lugar donde los trabajadores podemos reclamar nuestros derechos. Y si ellos ven posibilidades, te asignan a un abogado y se enfrentan al patrón. Sí, pero... Pero yo no tengo dinero para un abogado. No necesitas dinero. Es un servicio gratuito para todos los trabajadores. Tampoco tengo contrato. Peor para Darío. Soy menor de edad. Todo eso juega en contra de Darío. Ándale, vamos. Yo te acompaño. Gracias, pero... Pero yo te puedo meter en problemas. Mejor para mí. Yo estoy harta de ese lugar y lo que quiero es renunciar. Y si a mí Darío no me liquida, también lo denuncio. ¿Ok? Muchas gracias. En serio, muchísimas gracias. Ándale, vete a cambiar que no tenemos tiempo que perder. Ok. No me tardo. Pues me alegro que hayas venido. Muchos no vienen porque piensan que van a perder. Nosotros les damos asesoría, analizamos su caso y vemos si procede o no. ¿Y si ven que hay motivos? Entonces, en caso de que proceda, lo que hacemos es llamar al empleador y al empleado a una conciliación para que se pongan de acuerdo. Porque muchas veces los juicios pueden ser largos y costosos. Si no hay acuerdo, pues entonces ya vendría el juicio. O sea que le van a mandar una notificación a Darío, que en este caso es mi empleador. Bueno, ¿y si no quiere venir? Pues se aplica una multa. Oiga, pero yo quiero trabajar en algo. ¿Me tengo que esperar hasta que tenga la mayoría de edad? No. En algunos trabajos puedes trabajar siempre y cuando cumplan con las normas. Mira, la edad mínima para trabajar son 14 años. Antes está prohibido trabajar en cualquier cosa. No, pues yo no sabía nada. Luego de los 14 a los 16 años, que sería tu caso, está prohibido trabajar en expendios de bebidas alcohólicas, establecimientos industriales, subterráneos o submarinos, centros nocturnos, en pesca y en trabajos ambulantes. ¿Y hay más lugares donde no pueda trabajar? Claro. En trabajos que atenten contra la moral y las buenas costumbres del menor. En trabajos que superen su fuerza física o que afecten o retracen su desarrollo físico normal. Y en trabajos no industriales después de las 10 de la noche. No. Pues sí quedan protegidos. ¿Y más grandes? De los 16 a los 18 años, solo existe la prohibición de trabajar en establecimientos industriales nocturnos. Bueno, ¿y en qué cosas sí puedo trabajar? Pues en aquellas que no entren en esta lista. Sin embargo, por ser menores de edad, deben tener una jornada reducida que no pase de seis horas al día. ¿Seis horas? Sí. Y con una hora de descanso. Además, tienes derecho a más días de vacaciones, mínimo 18 días al año, cuando un trabajador adulto tiene derecho por la ley a seis días al año como mínimo y debe darte seguro social. No, pues donde yo trabajaba era todo lo contrario. Además, para que el trabajo esté dentro de los márgenes de la ley, se necesita que no abandone los estudios. Por tanto, te piden un comprobante de estudios, una carta de los padres o tutores donde autoricen a la menor a trabajar y un acta de nacimiento del menor. Esto es lo que pide la Inspección General del Trabajo. ¿Y dónde voy a encontrar algo así? Pues no abundan los lugares que cumplan con todas las características, pero hay algunos. También hay otros que cumplen con todos los requisitos, pero tienen ciertas condiciones, como son los empacadores de los supermercados. ¿Y ahí qué les piden? Al menos les exigen el comprobante de estudios y el permiso de los padres. Nosotros tenemos una bolsa de trabajo. Si quieres, te ponemos en la lista para buscarte trabajo. Ay, ¿de verdad? Sí, sí, estaría increíble. Muchísimas gracias. Gracias. Para eso estamos. Entonces, estamos de acuerdo. Usted le pagará su mes de sueldo con el salario original que ofrecía. Además, tendrá que pagar una multa por haber contratado a una menor. Estamos de acuerdo. Si ya no me necesitan más, abogada, me retiro. Gracias por todo. De nada. No te preocupes. Ay, abuelita. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo ese dinero? Bueno, pues, mi abuelita y yo vamos a aprovechar que tengo dos semanas de vacaciones en la escuela y nos vamos a ir a Michoacán. Eso sí, en cuanto regrese, me pongo a buscar una chamba de medio tiempo. Gracias por todo. Y sobre todo, gracias porque aprendí a defender mis derechos de trabajadora. Gracias, María. De nada. Oye, es que vengo a darte un beso. ¿Un beso? ¿A mí? ¿Cómo, por qué? Es una apuesta. Ay, ¿y la ganaste? No, de hecho la perdí. Pero bueno, al mal tiempo darle prisa. ¿Qué te pasa? Ay, ahora resulta que se pone digna.